Bueno, muy buenos días para todos. Estamos aquí en el despacho de la alcaldía de Dos Quebradas para hacerles una invitación para que se acerquen aquí directamente desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día para que todas las personas de nuestro municipio, del departamento de Rizalada puedan acceder a la política de gratuidad con nosotros en la Universidad Nacional de la Destaña. Bueno, esa convocatoria está abierta para todas las personas que cumplan los siguientes requisitos. Sí, somos la Universidad Nacional de la Destaña de la Destaña, somos una más equidad. Los requisitos para acceder al beneficio de la gratuidad son los siguientes. Deben ser jóvenes colombianos entre 14 y 28 años, que nunca hayan aplicado a una carrera de educación superior ni a ningún técnico profesional, que sean bachilleres y hayan presentado las pruebas del IFEX, que aparezcan en la base de datos del SISBEN, en categorías A, B, C y hasta en la C, hasta en la C y 18. Básicamente esos son todos los requisitos. Es un programa del Ministerio de Educación Nacional, donde la UNAD, como universidad pública, hace una intermediación recogiendo toda la información de la que acabamos de hablar como requisito para posteriormente ver mi estado al Ministerio de Educación Nacional y ellos finalmente escogen quiénes serán los beneficiados del programa. En este momento tenemos una gran cantidad de becas a las que los jóvenes, especialmente del Instituto de Estoradas, pueden acceder. Entonces los esperamos atentamente en el horario 8 de la mañana a 12 del día en la sala de juntas del alcance. Por supuesto. Recuerden traer lo que es documento de entidad, ya sea escaneado físico, el diploma y acta de bachiller, el certificado de IFEX y el soporte ya sea de SISBEN o de comunidad indígena o de personal en el final cumplido. Acá lo esperamos.